En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solenidad de Pentecostés, un día extraordinario. El día dedicado al Espíritu Santo, pocos días, muy pocos a lo largo del año, cuando es tan importante. Y quizá el problema está en que este Dios desconocido, así le llamó en una ocasión San Juan Pablo II, lo es porque no sabemos muy bien cuál es su función. Hasta el idioma nos traiciona. Decimos, por ejemplo, que el Padre es creador, que el Hijo es redentor, pero al Espíritu le llamamos simplemente santo. ¿Cuándo deberíamos llamarle Espíritu santificador? Si lo viéramos así, es posible que tuviéramos más claro cuál es el papel del Espíritu Santo y acudiéramos a él buscando esa ayuda específica que él da. El Espíritu santificador. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu santifica. Pero ¿qué es santificar? ¿Qué es la santidad? ¿En qué consiste ser santo? Un santo, los que están canonizados, es un personaje, hombre o mujer, que ha hecho cosas extraordinarias, que ha vivido el cristianismo de una forma heroica y que se ha especializado cada uno en cosas distintas. Hay santos que han dedicado su vida heroicamente a la caridad y todos sabemos y tenemos presentes nombres tan importantes en la historia de la iglesia. Hay santos que han dedicado su vida a la educación. Hay santos que han dedicado su vida al cuidado de los enfermos. Los hay que han dedicado su vida a la oración. Los hay que han dedicado su vida a la misión, incluso en lugares de primera evangelización, en lugares donde no se había predicado nunca la palabra de Dios. Cuando uno mira los santos, los santos es como si contemplara un jardín lleno de hermosas flores, pero todas distintas, todas bellas, todas son flores, pero todas son diferentes. Sin embargo, cuando miras con más atención ese jardín, te das cuenta de que tienen una raíz común, de que tienen algo en la base que es lo que les hace ser tan hermosas o dar tan bellos frutos. Eso que está en la base es el amor. La santidad es el amor. El amor a unos les lleva a meterse en lugares inexplorados para llevar allí el mensaje del evangelio. A otros les lleva a arrodillarse delante de los pobres para curar sus llagas. A otros les lleva a arrodillarse delante del sagrario para adorar al Cristo escondido. A otros les lleva a ponerse delante de unos niños para educarles, además de enseñarles quién sabe qué matemáticas o idioma. A otros, en cambio, les lleva a estar en una cátedra o, si son laicos, a cuidar de su familia, a ser testigos del amor de Dios en su trabajo. Pero todos ellos tienen eso en común, aman a Jesús. Todo lo hacen por Cristo, por Cristo, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, los misioneros recorrieron, por ejemplo, todo América, de norte a sur, este inmenso continente, para llevar el mensaje del amor de Dios. Por Cristo, San Francisco curó al leproso. Por Cristo, la madre Teresa de Calcuta recogió los mendigos moribundos de las calles. Por Cristo, San Juan Bautista de la Salle educaba a los niños. Por Cristo, siempre por él, Santa Teresa de Jesús adoraba al Señor en su clausura. Siempre por él, siempre por él. Creo que esto es fruto del Espíritu Santo y es lo que tenemos que pedir. Señor, Espíritu divino, tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, te pido, tú que eres distinto y compartes la única naturaleza divina, te pido tu especialidad. Sí, eso de los siete dones está muy bien porque son necesarios, la prudencia, el consejo, todo eso es necesario. Pero yo te pido tu especialidad. Yo he venido a buscar la fuente de la cual mana el agua. Ese agua de la cual hablaba San Juan de la Cruz cuando estaba encerrado en su cárcel de Toledo. Qué bien me selló la fonte que mana y corre, aunque es de noche. La fuente es el amor. La raíz de toda la santidad y de todos los santos es el amor. Espíritu Santo, llena mi corazón de amor. Llena mi corazón de fuego, de pasión. Llena mi corazón de inquietud para que no pase la vida dormido, para que no se me llegue la muerte tan callando sin haber hecho nada más que vegetar. Que el objetivo de mi vida no sea vivir más, sino vivir mejor. Y vivir mejor de la forma católica de vivir mejor. Es decir, vivir amando más. Espíritu santificador, llena mi corazón del fuego, del amor a Dios, del fuego del amor a ti, del fuego del amor al Padre y al Hijo. Y por amor a ti, al Padre, al Hijo, al único Dios, que llena mi corazón del amor al prójimo. Porque al final en eso consiste todo. Ahí reside la santidad. En que haya en nuestro corazón ese fuego, ese deseo de amar a Dios, de amarle, de hacerle amar, de agradecerle por todo lo que nos ha dado. Si no somos capaces de tener esa pasión, ese entusiasmo por el Señor, es que todavía estamos empezando en el camino de la santidad. Pero podemos pedirle el don. Llena mi corazón del fuego de tu amor. Sacude la tibieza que hay en mí. Quémala con tu amor infinito para que mi corazón sea una llama encendida. Una llama que pueda ayudar a otras llamas. Como se contagia el fuego para que también esas otras tibias, mortecinas o ya apagadas, se enciendan y brillen espléndidamente en medio de la noche. Espíritu santificador, ayúdame a ser santo. Espíritu santificador, también defiéndeme y consuélame de todas las cosas en que necesito ser defendido y consolado. Pero sobre todo, ayúdame a ser santo. Ayúdame a amar a Dios como Dios se merece ser amado. Que así sea.